Gracias, presidenta. Bueno, creo que las dos portavoces que me han precedido han planteado algunos de los temas cruciales y no me extenderé. Creo que el problema fundamental que para muchos grupos se refleja en esta ponencia es la incompatibilidad de los intereses de la industria, tanto cervecera como vinícola, en la que obviamente somos conscientes de la importancia para este país y no lo despreciamos, ni lo ignoramos, ni queremos destruirlo, ni nada que se le parezca, con las sucesivas declaraciones de los expertos de diferentes ámbitos profesionales que trabajan en asuntos de drogas y que transmiten claramente recomendaciones absolutamente contrarias a las que apoyarían o están dispuestos a apoyar dichas industrias. Por tanto, yo no voy a discutir algunas de las afirmaciones que se han hecho hoy, lo comentaba también la compañera del Grupo Vasco. Me da la sensación que si habláramos en positivo, en lugar de hablar en negativo sobre el vino y su cultura, quizá avanzaríamos más que negar elementos que no son negables y creo que el alcohol es una sustancia tóxica para el organismo que genera dependencia. Eso no se puede negar y el vino no solo está compuesto de alcohol, pero tiene una composición de alcohol, con lo cual entienda que para nosotras y para nosotros es complejo ignorar hechos científicos. Incluso hemos asistido a las ponencias de médicos expertos que han traído datos más que, en mi opinión, irrefutables de en qué se basan o de cuáles han sido los errores metodológicos de los estudios sobre los que se basan las afirmaciones con respecto a lo bueno para la salud, que es el consumo de vino o el consumo de cervezas después del deporte, este tipo de cuestiones. Hemos tenido ponencias que han explicado científicamente por qué metodológicamente no estaban aisladas determinadas cuestiones. Por tanto, entiendan que nosotros, que tenemos la obligación de legislar, que no es otra cosa que fundamentar normas que tienen contradicción de intereses entre sí, nos encontramos en una encrucijada entre la formulación de este Gobierno de querer intervenir sobre algo que nos preocupa mucho y que le ponemos un montón de exclamaciones y un montón de cosas, que es la situación de que los menores consuman alcohol y la realidad de que, a la vez, no queremos dejar de reconocer al vino como alimento, reconocer la importancia de las industrias, fomentarlas, apoyarlas, etcétera. Es una situación a mí se me antoja muy complicada. Y, por tanto, creo que, en lugar de intentar convencernos unos a otros o que diferentes posiciones intenten convencer a los legisladores de si hay que hacerlo todo o hacerlo nada, creo que lo que echamos en falta por parte de las industrias o, en su caso, la denominación de origen de Rioja es que nos den datos más objetivos sobre el impacto real que tendrían las medidas de las que aquí estamos hablando. Hay países como Francia, que es el primer productor, que tienen un gravamen al alcohol, que se gradúa en función del nivel de graduación y que, por tanto, para las bebidas relacionadas con el vino es un 0,30 y no parece afectarle su industria. Hay países que tienen un desarrollo amplio de las industrias locales de alcohol y que tienen un aumento del nivel de edad en el consumo o que tienen un control sobre la publicidad, que, por cierto, todos los expertos han dicho que el autocontrol es mentira. Con estas palabras, señor, mentira. Entienda que es difícil tomar una decisión para quienes queremos no hacer una ley hipócrita que sirva para poner en un titular que se legisla para proteger a los menores, pero que en su contenido no resuelve uno solo de los problemas, pero que a la vez no tenemos ninguna intención de hacer una legislación que ponga en riesgo a las familias que viven de la industria, ni a la cultura española vinculada con el vino, ni a su gastronomía, ni a nada que se le parezca. Por tanto, yo le animaría a si tiene datos en esta segunda intervención concretos de cuál es el impacto que prevén de algunas de las medidas que ya le ha preguntado a nuestros anteriores portavoces sobre lo que nos recomiendan los expertos que debemos legislar. Le rogaría que nos las expusiera o que nos las hicieran llegar, porque creo que la ponencia va a tener que debatir sobre eso con mayor objetividad que poner en un lado el blanco de una opinión y en el otro lado el negro, porque así encontraremos un punto que no servirá ni para proteger los intereses de las industrias vinícolas ni cerveceras, ni para proteger a los menores. Gracias.